bueno cuando cuando cualquier mercado está alcanzando nuevos máximos el próximo objetivo normalmente son nuevos máximos las estrategias de trading de impulso tienden a tener más sentido durante estos momentos alguna vez has oído hablar de las leyes de movimiento de newton según las cuales un objeto en movimiento permanece en movimiento quien teniendo esto en cuenta los mercados de valores tienen a seguir una ley de movimiento similar es decir los mercados tienen a seguir la tendencia hasta que alguna fuerza y las haga parar yo diría que usted si usted es un trader técnico y cree que los mercados tienen una tendencia más alta de lo que tendría sentido continuaría operando en la dirección de la tendencia predominante por otro lado si usted es un trader fundamental tal vez lo sería analizando cómo serán las ganancias cooperativas durante los próximos cuatro trimestres hasta ahora hasta ahora las las ganancias cooperativas han sido bastante buenas y por el momento permanecer fuera de los mercados de valores parece tener un gran costo de oportunidad es decir el riesgo de perderse cualquier posible movimiento alcista adicional en los mercados de valores bueno es es una buena pregunta la la operación de inflación reciente ha sido una de las operaciones más importantes en décadas por un lado estoy hablando antes de coven ahora donde la fed de los eeuu y el banco central de la unión europea ya estaban imprimiendo dinero a niveles históricos altos lo que resultó en enormes cantidades de dinero barato que inundó las economías y por otro lado tenemos el crisis de cove en curso que obligó a estos bancos centrales a inyectar aún más liquidez en los mercados lo que lo que pocos aún tienen que darse cuenta es que dio esto dio a la luz a un clase completamente nueva de inversores y traders más jóvenes que comprenden y pueden aceptar el riesgo a corto plazo de poseer activos digitales para para la la oportunidad de obtener ganancias a más largo plazo y y como broker skilling es testigo de estas tendencias a medida que surgen y hace un gran esfuerzo para asegurarse de que nuestros clientes tengan acceso a los productos más relevantes a medida que la economía global cambia de un ciclo a otro pues la la energía siempre estará a la vanguardia de los mercados financieros si la energía viene de combustibles fósiles o de alternativas el hecho es que es que el petróleo crudo sigue siendo un fuente de energía muy relevante para el mundo y las oportunidades para cualquier persona con un teléfono móvil de participar en esta en la acción de precio de los mercados energéticos es una revolución en sí misma pero el petróleo como todos los mercados de materias primas tienen mucha información pública disponible pero al final de día depende del trader leer entre las líneas toda la información diaria del mercado entonces cada día que se publica más información se crean nuevas oportunidades pues la dirección del dólar americano es muy importante si está operando con divisas cripto monedas acciones o materias primas la tendencia alcista del precio de dolor americano que comenzó desde los mínimos de dinero de 2021 parece corresponder a las expectativas del mercado de de que la fed de los eeuu hará un movimiento para aumentar las tasas de interés en un en algún momento en el futuro para los traders la gran apuesta es a qué altura llegará el fed y cuando pues puede responder a esta pregunta usted mismo pregúntese pagará más dinero por la energía y sus artículos del día a día en tres seis nueve veinticuatro meses a partir de ahora si usted cree que sí hágase la segunda parte de esta pregunta estos precios seguirán subiendo al ritmo más rápido o más lento de lo que ya estamos viviendo ahora lo más probable es que la respuesta sea un dólar americano más fuerte si este es el caso bueno como proveedor de productos financieros entendemos que la elección de inversiones financieras es enorme hacemos nuestro mejor esfuerzo para ofrecer productos que se adapten a todo tipo de estrategias de trading no sólo ofrecemos cfd sobre acciones criptomonedas divisas índices y materias primas sino que también tenemos un gran selección de cfd cuyo precio se basa en fondos cotizados en bolsa etf por ejemplo supongamos que usted cree que desea operar en economías emergentes el etf de wisdom tree india le ofrece acceso a algunas de las empresas más grandes de india si desea acceder a japón tenemos el iShares msi japan si usted desea una canasta de materias primas tenemos el etf invesco camarín index y por fin si se siga el sector inmobiliario tenemos el reed a o xg austria office que se basa en el mercado de inmobiliario comercial es decir cualquiera que sea el sector que siga lo más probable es que haya un etf disponible aquí en skilly